Que grandioso día hace hoy para salir a jugar al patio de mi nueva casa Hola, buenos días, pececitos Madre mía, no me costó nada pescaros Ay, hola osito, hola pollito Venga, vamos para afuera A ver, ay, me he montado un pedazo de columpio increíble Con muchos juegos, muchos juguetes Aquí un, uy, esto que, un cohete enorme Y mi castillo A ver, algún día llamaré a un compa para que venga y haga un castillo aquí enfrente Y juguemos al castillo versus castillo Ay, Dios mío Pero en verdad, en verdad me aburro muchísimo jugando solo La verdad, no te voy a decir que no Eh, que no, que estamos aquí Chicos, habéis venido No No, todavía no, todavía no Casi, casi Pues ya lo sé, estoy viendo, vení Hola, ahora sí Ahora sí, ahora sí hemos venido Ha roto el barco Cuidado chicos, subiros, subiros Hay muchos peces aquí en mi isla Cuidado, Víctor, cuidao No te ahogues, no te ahogues Hay tiburones, me han dicho que por aquí, eh No, no sé si tiburones A ver, pruébalo, pruébalo No, 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 que hay una piraña de esas locas Que no hay piraña Ah Si hay piraña, hay un montón de peces aquí abajo Chicos, que os parece mi nueva casa He comprado una casita aquí en una isla muy chula Pues, pues, está muy lejos Sí, cuando te vas a ir a la compra, ¿dónde vas? A las pintores Yo tengo que... ¡Hola! ¡Eh! ¡Tío, ven, niños! ¿Pero qué? Toma, toma Mira, me estoy columpiando Como trollino Sí, el trollino se ha columpiado exactamente ¡Eh! Yo no me quiero columpiarme Chicos, acabo de decir Estaba pensando justamente que un día de estos Os voy a invitar aquí a jugar a mi sitio Para que hagamos un castillo Tome su castillo aquí en arena A ver si puedo ¡Trolo, trolino! ¡Eh! ¡Han cestado trollino con su cuerpo! ¡Han cestado trollito de trollino! ¡Han cestado! Toma, timba, timba ¡Cógela! ¡Pásamela, pásamela! ¡No! ¡Ah! ¡Hay da la agua! ¡Hay da la agua! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Cuidado! ¡Pero que hay una langosta ahí dando vueltas! ¡Está loca! ¡Pero que no pasa nada! ¡Víctor! 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 ¡Sal del agua! ¡Chicos, chicos! ¡Venir, venir, venir! ¡Timba! ¡Tronino, venid! ¡Qué! ¡Qué, brosito! ¡En mi casa podemos verlo súper, súper bien! ¡Entrar, entrar! ¡Se va a ahogar! ¡Pues habrá que rescatarlo o no verlo o no! ¡Por mi casa! ¡Por mi casa podemos rescatarlo! ¡Bajar, bajar! ¡Por aquí, por aquí! ¡Eh! ¡Hay un megalagón! ¡Hay un... ¡Hay un perdo de tiburón! ¡Víctor! ¡Qué, eso! ¡Cuidado, Víctor! ¡Vete corriendo! ¡Víctor! ¡Sal de ahí! ¡No te ha visto! ¡No te ha visto! ¡Tú, Víctor! ¡Cuidado, que si te muerde te va a dar un megadolor! ¡Sí, la verdad que sí! ¡No lo mismo ni lo sientes! ¡Ten... ¡Chicos! Tengo una idea ¿Qué os parece si cogemos armas de arriba e intentamos matar al megadolor, al megadolor, al megalodor? ¡Eh! ¡Se muere! ¡De vista se muere! ¡Que necesitamos la... la... la mesa para romper el cristal! ¡Qué entre! ¡Es un megabolón! ¡Es un megabolón! ¡Es un megabolón! ¿Qué dices del megabolón? ¡Vamos, vamos arriba, chicos! ¡Vamos arriba, cogemos armas e intentamos matarlo! ¿Qué os parece la idea? ¡Sí! ¡Me parece muy bien! ¡Creo que la cual ha pescado! ¡Yo me quedo aquí, mejor! ¡Yo me quedo aquí! ¡Hala! ¡Pero si está aquí Nemo! ¡Pero! ¡Trolino! ¡Que haz! ¡No te entretengas mirando esas cosas! ¡Que está, que está Víctor ahí fuera con el megadolor ese! ¡Oye! ¡Pero no podemos ir a pescar una costa como otro mundo! ¡Eso! ¡No! ¡Ay, que es el megabolón! Me ha metido en el acuario ¡Mira, me ha metido pistos ya! ¡Ah! ¡Vamos, chicos! ¡Coger las armas! ¡Están aquí en el cofre! ¡Coger las armas! ¡Correr! ¡A las armas! ¡Corre! ¡A las armas! ¡Vamos! ¡Yo la pelota! ¡Yo la pelota! ¡¿Dónde está? ¿Dónde está el...? ¡Está debajo de nuestro el pescado! ¡¿Dónde está?! ¡Pero si está exacta que está atravesando la casa con la aleta! ¡Hay que disparar! ¡Oh, cuidado! ¡Pero si está dentro! ¡¿Pero qué es esto?! ¡Se ha matido en la casa! ¡Oye, pero dejadle! ¡Que solo quiero un hogar para vivir! ¡Pues es mi hogar! ¡Esperad! ¡Es que lo podemos matar desde dentro de la casa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Motadlo! ¡Es una Koopa! ¡Está ocupando! ¡Claro! ¡Es como Mayo! ¡Koopa! ¡Es una pecera tu casa! ¡Dale, dale, dale! ¡Que es un... ¡Pero dispararle! ¡Dispárate! ¡Ahora está fuera! 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 ¡Que no te muerda! ¡Que no te muerda! ¡Dispararle ya! ¡Dispararle! ¡Yo le tiro la pelota! ¡Le tiro la pelota! ¡Disparando! ¡Mira, mira, mira! ¡Holo! ¡Holo, holo! ¡Holo, holo! ¡Holo! ¡Holo! ¡Lo ha matado! ¡Qué fuerte! ¡Lo he matado! ¡Helao! ¡Que muere para abajo! ¡Se muere! ¡Se ha muerto el megalodón! ¡Es un mega delao! ¡Mega delao! ¡Mega delao! ¡Míralo! ¡Sí! ¡Ah! ¡Que me come! ¡Que me come! ¿Quieres decir que no está reposando para volver a matarnos? ¡No! ¡Que me come! 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 ¡Estoy en corto la pelota! ¡Corre! ¡Déjalo de dentro de casa! ¡No se! ¡Que muero! ¡Eh! ¡Eh! ¡Yo voy a decir una cosa, chicos! Yo creo que me rindo. Yo no quiero vivir en esta casa si hay megalodones o megalodones. ¿Que no pasa nada? ¿Cómo que no va a pasar? ¡Que me come! ¡Se hace muy buena compañía! ¿Que compañía va a hacer un megalodón? ¡Que hay otro! ¡Que hay otro! ¡Que otro! ¿Dónde? ¡Ah! ¡No! ¡Otro! ¡No! ¡Por Dios! ¡No hay otro Rius! ¡Vale! ¡Yo me voy de aquí! ¡Vámonos chicos! ¡Vámonos! 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 ¡Dispares! ¡Estás pronto delante! ¡Dispararle! 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 ¡Pero que yo no quiero matarlo! ¡Es una criatura prehistórica! ¡Se va a extinguir! ¡Claro! ¡Está extinguía! ¡Y por qué está en mi casa! ¡Toma! ¿Qué pasó el balón? ¡Está volando! ¡Está volando! ¡Adiós! ¡No! ¡¿Quién lo ha matado?! ¡Vámonos! ¡Mira! ¡Mira qué mega delado! ¡Nada! ¡A la cárcel! ¡Se ha quedado tronchao! ¡Mega tronchón! ¡Vamos chicos! ¡Que no! ¡Que yo no quiero vivir aquí! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos en este cohete! ¡Qué cohete! ¡Qué cohete! ¡Un Salmonete! ¡Antes! ¡Ten cuidado! ¡Cuidado! ¡Trolino! ¡Vámonos! ¡No! ¡Trolino! ¡No! ¡Trolino! ¡No, vay a salmonete! ¡Yudas a correr! ¡Voy salmonete! ¡Vamos environ! ¡ ¿Vos salmonete?! ¡Vay a salmonete?! Iudas a correr